Me da por entrar en TikTok y veo un video, creo que es del influenciador más grande de motos acá en Colombia y le da por decir esto Vean, todos juiciositos con su placa del casco, todos juiciositos Nadie la ha quitado el día de hoy aquí en Bogotá Y les tengo que decir, por favor, no quiten las placas del casco, de sus cascos, por favor Todavía no, esperen que la alcaldía llegue y diga La norma que salió es nacional, efectivamente en carretera Usted ya le puede quitar, pero le puede quitar la que había antes ¿Se acuerdan que era una letrica solamente a blanquitas? En Bogotá salió esta resolución donde tiene que tener un fondo negro Eso no ha dicho la alcaldía que todavía no va, es un tema de seguridad en Bogotá Así que todavía no lo quite, si está en Bogotá no lo quite Así que espérense, los que están diciendo que quiten esa vaina Por favor, no sean irresponsables, pichurria Yo no sé qué pasa acá en Bogotá, pero nos creemos Como si fuéramos una república independiente Como que las leyes que van saliendo a nivel nacional Eso a nosotros no nos toca Que al parecer, según lo que pudimos escuchar Aquí resulta que la alcaldesa tiene o está por encima de estas mismas normas Y tenemos que esperar hasta que la alcaldesa pues diga Oiga, ¿sabe qué? Ya ahora sí puedo hacerme un videíto O puedo escribir un artículo donde vaya a decir que sí Háganle caso a la ley Eso es lo que está esperando este caballero Y la verdad, aplico las últimas palabras que dijo Me parece un irresponsable que comparta este tipo de información Que lo que hace es confundirnos a nosotros como conductores de moto Específicamente Ya que aunque tenemos la norma de nuestro lado Esto lo que hace es que nos dé miedo Si la aplicamos o no Ya que posiblemente nos lleguen a parar en un puesto de control de tránsito Y el agente o policía de tránsito Que posiblemente no estuvo capacitado para entender esto Nos diga que nos va a hacer el comparendo Y que se nos va a llevar el vehículo a los patios Porque no teníamos la marcación de cascos No compañeros, de una vez quiero matar esto Y aquí resulta que posiblemente este señor en ningún momento Leyó lo que fue esta ley O mejor dicho, no lo leyó hasta el final de pronto Quiero mostrar aquí el artículo 24 Vigencia La presente ley rige a partir de su promulgación Y deroga, posiblemente no sabe que es esa palabra Fácilmente la podemos encontrar en el buscador de Google Deroga las disposiciones que le sean contrarias ¿Qué quiere decir eso? Que al ser esto lo último que se habló acerca de la marcación de cascos Pues esto es lo que aplica Y es a nivel nacional Incluyendo Bogotá Así haya un decreto de unos meses atrás Pues aquí es como el dicho El que último habla es el que tiene la razón Así se puede aplicar eso en pocas palabras En dado caso que la alcaldía no esté de acuerdo Pues ¿Qué le va a tocar hacer? Seguramente volver a sacar otra resolución Para aplicar lo de los cascos Aunque yo creería que eso no lo estaría haciendo Porque es una contradicción directa A lo que está haciendo aquí la ministra de transporte Y la ley en general Entonces Partía de responsables En serio